Oye Marilín No, 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 no Oye Marilín, ¿por qué no eres así? Oye Marilín, la luz me sigo bien Oye Marilín, ¿por qué no eres así? Oye Marilín, la luz me sigo bien Hombre te daría todo un mundo Por la luna iríamos los dos Pero tu carita es rojada Dice no, 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 no Oye Marilín, ¿por qué no eres así? Oye Marilín, la luz me sigo bien Óyeme Marilín, ¿por qué no eres así? Óyeme Marilín, dame un besito a mí Óyeme Marilín, ¿por qué no eres así? Óyeme Marilín, la luz me sigo bien Óyeme Marilín, ¿por qué no eres así? Óyeme Marilín, la luz me sigo bien